Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que Antauro Humala indicó que participará en los nuevos comicios yendo a la cabeza de un movimiento para ser presidente del Perú. Lo raro es de que él indicó que inscribirá dos movimientos políticos para hacer su participación en el nuevo comicio. Escuchemos. Dice que acepta las reglas del Estado de Derecho y que participará de forma democrática en los próximos comicios generales. Ante la prensa extranjera, Antauro Humala anunció que postulará a la presidencia de la república y para ello inscribirá dos movimientos políticos. El Partido Nocacerista Revolucionario Unido y Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que es el acrónimo de mi nombre, Antauro. Tras salir en libertad después de más de 17 años en prisión por el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo, espera recoger las firmas necesarias. Además anunció la intención de regresar a la constitución de 1979. En tanto no cambian las reglas de juego constitucionales en nuestro país, ni Jesucristo podría demandar a nuestro pueblo. Antauro Humala además reiteró sentirse orgulloso de lo ocurrido en Andahuaylazo en el año 2005, pues aseguró ser inocente. Oficialmente soy un asesino de policías para los tribunales cantimplescos de mi patria. Pero en los hechos, en las pruebas, no hay paro. Yo no he matado, ni ordené matar a esos policías. También se refirió al presidente Pedro Castillo, y negó haber recibido algún beneficio del gobierno para reducir su condena. Yo también estoy decepcionado del presidente Castillo. He salido por pena cumplida, he cumplido mi carcelería. No he salido porque me ha indultado a este señor, que lo ofreció dos veces y empeñó su palabra de maestro dos veces. Finalmente anunció que este sábado 10 de septiembre viajará a Andahuaylaz para hacer una reconstrucción de los hechos del denominado Andahuaylazo, pues aseguró que mostrará documentos que comprobarán que no fue responsable de los delitos de homicidio y secuestro. Bueno amigos, y así estaría pensando Antauru Humala para presentarse a los nuevos comicios electorales para ser, en elecciones, elegido posible presidente del Perú. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima. Tupananchis, cama.